Estos son pancakes para comer agua y bobelos con estos, los cométicos y galletas, estos son para medir el agua y medir la harina, vamos a ocupar ese plato también, verdad, entonces procedamos a hacerlo, vamos a medir, ok, ahora mi amor tenemos ya medida de la harina, una taza de, esta es el agua, pero vamos a hacerlo, primero vamos a, ok, echa el agua primero, de esta forma como Allison lo cocina, he hecho ya tres cuartos de agua y vamos a poner una taza de harina para los pancakes, entonces ahora lo que vamos a hacer es esto, revolver, así es, entonces Allison está preparando su propio pancake para el desayuno, entonces lo vamos a batir muy bien mi amor, está quedando delicious mi amor, entonces vamos a batirlo muy bien, para poder, para poder después ponerlo en el sartén a cocinar, está bien, rápido está devolviendo, oh oh, sorry, yummy, it's ok mi amor, muy bien, mire, ahora ya tenemos la mezcla perfecta para poder hacer ya, los pancakes, hagamos los pancakes, ¿vale? y Gracias. 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 Vamos a esperar que se cocine para darle la vuelta. Nos está quedando el pancake. Se mira bonito, tratamos de ponerlo más redondito y nos quedó bien. Desde aquí estamos esperando para que este esté para poner el otro. Y en realidad este pancake es siguiendo la receta que nos da la caja, exactamente. Lo que nos dice aquí es lo que hicimos con Allison. Entonces, esto es lo más fácil que podría haber. Y así los niños aprenden a cocinar. Y Lali está sosteniendo la miel que le vamos a poner encima. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Ahí está también el plato en que vamos a poner. ¿Y de qué plato es este, mami? Un pato de Paw Patrol. Un pato de Paw Patrol, ok. Para usted y uno para mí. Entonces ya sacamos el pancake acá y vean cómo nos quedó de bonito. Entonces hoy vamos a poner el otro. Pero también vamos a hacer lo mismo que antes, mi amor. Le vamos a poner una. Ahí está. Ya. Ahora pongámosle lo que usted tiene allá. Póngaselo ya. Vale. Ahora. Muy bien. Ay, si nos quedó lindo. Miren, mi amor. Gracias. Pero eso se pone en medio, mi amor. Cuando eso lo hace, le hizo la colita. Le hizo una cola. Eso se pone aquí en medio, mi amor. Porque entonces estos van a quedar separados. ¿Se fijan? Bueno. Así hacen sus pancakes. Muy bien, mi amor. Solo va a quedar uno más. Está rico porque vamos a comer más estos. La banana está rica porque me gusta estos están aquí. Le va a poner de este. Tenemos tres clases de miel que le podemos poner. Vean cómo nos quedó el pancake que preparó la Alison. Lo preparó. Y teníamos una banana pequeña. El cual se lo vamos a poner. Que aquí ya está. Y vean, tenemos esta miel que es pura. Es miel pura. Tenemos el famoso maple syrup de acá. Y tenemos también la miel con butter o la miel con mantequilla. Entonces una de estas tres se le pone al pancake. Y ya tenemos el desayuno que se va a comer. A Alison que ella misma preparó. ¿Cómo está? ¿Está rico? Ajá. Ella está viendo teléfono. Está distraída. Jajaja. Miren qué sencillo esto. Y allí tenemos ya el desayuno de esta mañana. Y Alison ya va por su segundo pancake. Jajaja. ¿Le ha gustado? Vean cómo come. Jajaja. ¡Ezayuno! ¡